Tu perfume en mi camisa, sé que te sientas cerca Y si tú fueras a la prisión, yo cumplo la perpetua Y siempre que estés dos juntos, se puede acabar el mundo Vuela, no existe esperando que yo me muera Si yo me muero mañana, mami, no llores Yo voy a saltar en los sueños pa' que te mojando Si yo me muero mañana, mami, no llores No me traigas flores, dormí, te la fumando Aquí te extiendo, baby, ¿qué estás haciendo? Papi, aquí esperándote, ya me estoy vistiendo Llego pa' tu casa, lamiéndote la boca Las ganas que me dan cuando por cámara te toca Ella se puso en cuatro y yo me muerdo los labios Te hablo a lo hilo y te digo que soy tu diablo Dime si has considerado quedarte siempre a mi lado Baby, porque si te vas voy a estén carme en el pasado Y a veces cuando estamos a los locos jangueando Terminamos hasta los carros chingando Los borrachos no importa quién pueda estar mirando Los hijos de puta, la vida gozando Baby, los bandidos no se enamoran Pero pienso en ti las 24 horas Yo que no me confío en mi pistola Si yo me muero mañana, mami, no llores Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mojando Si yo me muero mañana, mami, no llores No me traigas flores, dormí tela fumando Si me muero, perdón que el corazón te lo arranque No me llores tanto, tu vida no la tanques Te preocupa la mente haciendo algo constante Voy a verte feliz aunque no va a ser como antes Y si me muero, pues recuerda Con mi lengua en tu tortita entre tus piernas Con los ojos rojos, por la hierba Te voy a sentir la calma en medio de la tormenta Mami mirándome los ojos, chingándome por amar Baby, yo sin más a ti, cada vez estás más moja Tú comienzas a chamlar, cada vez menos apretas Yo me vengo y tú te vienes, ni podemos respirar Ahora, baby, los bandidos no se enamoran Pero pienso en ti las 24 horas Yo que no me ha confiado en mi pistola Oh, 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 oh Si yo me muero mañana, mami, no llores Yo voy a salirte en los sueños pa' que te muevas Oh, 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 oh Si yo me muero mañana, mami, no llores No me traigas flores, dormí tela fumando Oh, 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 oh Uh, 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 uh Dejala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Manuel Masi Brrrr Un saludo Uh, 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 uh Ú, uh, uh, uh Gracias por ver el video.